Roy King estalla tras la poca participación de Cristiano Ronaldo con el Manchester United. Dice que el United le está faltando el respeto a una de sus leyendas como lo es Cristiano Ronaldo. Roy King, quien es una leyenda viva del Manchester United, aprovechó su programa deportivo, su programa de fútbol para el que participa a través de Sky Sport y estalló diciendo lo siguiente. Dice si mira su récord de goles, o sea, los de Cristiano Ronaldo, tiene tantas posibilidades como cualquier otro jugador de poner el balón en el fondo de la red. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y si está sentado semana tras semana en el banquillo del Manchester United, no es bueno. Confesó Roy King durante sus declaraciones en su reciente aparición en el programa deportivo de Sky Sport. También atizó lo siguiente, dice sabemos que no usará a Ronaldo y este asunto solo se podrá más feo, o sea, solo se pondrá más feo. Ahora está motivado con el Mundial del 2022, pero si se queda sentado semana tras semana en el banquillo, no va a ser nada bueno ni para Cristiano Ronaldo, ni para el Manchester United. Estas declaraciones de Roy King, o sea, una leyenda del Manchester United, han calado y han dado mucho de qué hablar. De hecho, específicamente, aquí hay un extracto muy breve de lo que dice Roy King. Dijo, aprecio que Anthony Martial ingresó y lo hizo bien, anotó un doblete, tomando en cuenta que anotó un gol y ya al final del partido, el Manchester City cometió una falta de penal en el área a favor del Manchester United y Anthony Martial lo cobró para completar su doblete del día, ya finalizando el partido. Dice que admite que lo hizo bien Anthony Martial, pero también dice, quiere decir que Cristiano Ronaldo va a ser su tercera opción como delantero. O sea, que por encima de Cristiano Ronaldo siempre va a tener a un Anthony Elenga, al otro Anthony que llegó de Lallas, a un Marcus Rashford. Wow, situación difícil, situación difícil, tal y como lo apunta por aquí el diario ASS. Dice el titular Roy King, el United está faltándole el respeto a Cristiano Ronaldo. Por aquí también apuntó lo siguiente, el periodista Roy King explotó contra el técnico Eric Tenhank por lo ocurrido con Cristiano Ronaldo. Y la leyenda de los Red Devils, Roy King manda también un dado al club. Dice, esto se va a poner feo.